Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a estar abordando una nueva técnica de estudio que es la red conceptual. Para comenzar tendríamos que ver primero qué es una red conceptual y en qué consiste esta técnica de estudio. La red conceptual básicamente es una técnica que nos va a permitir organizar visualmente, de forma jerárquica, la información o el contenido de un texto. En esa red, dijimos, se va a priorizar la jerarquía, es decir, en la cúspide de todo, arriba, comandando esa jerarquía, estaría el concepto o el tema principal. Y de él se desprenderían hacia abajo nodos en los que estarían los subconceptos o temas secundarios. La red conceptual es muy distinta a otras técnicas de estudio, como por ejemplo el cuadro sinóptico o el mapa mental, justamente por esta idea de la jerarquía. Si ustedes recuerdan en el pasado vídeo de cuadro sinóptico, lo que hace el cuadro sinóptico básicamente es presentar o desplegar la información de izquierda a derecha, priorizando el encorchetamiento. La red conceptual, por el contrario, lo que hace es desplegar la información desde arriba hacia abajo, y esa información, esos temas, esos conceptos, lo que se busca es establecer las relaciones lógicas entre ellos. Para eso va a usar flechas, palabras intermedias que conecten las ideas, los conceptos. En cambio, el cuadro sinóptico no necesita palabras para establecer relaciones lógicas, lo mismo que el mapa mental. De hecho, justamente el cuadro sinóptico desarrolla un poco más en detalle la información o un tema o los subconceptos. La red conceptual no lo hace, digamos, de forma muy escueta y sucinta, y el mapa mental directamente no desarrolla información, solo nos plasma, de una forma troncal y ramificada, los subconceptos trabajados. Bien, ahora que ya vimos qué es una red conceptual, vamos a ver algunos tips para pensar el armado de las redes conceptuales. Pensemos que, como se prioriza un orden jerárquico, es importante que se respete esta idea del concepto central, desde el cual se desprenden, digamos, los demás nodos. Entonces, para eso, la forma que se va a priorizar es de arriba hacia abajo, de lo más importante a lo menos importante. Y para esto van a tener que utilizar flechas o nodos, no corchetes o ítems. ¿Por qué? Porque las flechas van a, justamente, darnos esta idea de jerarquía, porque van a permitir relacionar un concepto con otro, y porque la cuestión gráfica de la jerarquía queda más clara. Otra cuestión fundamental en las redes conceptuales son las preposiciones o los conectores. Porque junto con los verbos, van a ayudar a articular toda la red conceptual, y a dejar claras las relaciones lógicas entre los conceptos. No son conceptos que están en el aire, sino que están, salen de algo más grande, y se interrelacionan con otra cosa. Así con lo que viene a continuación, con lo anterior. Los pasos para armar una red conceptual de forma correcta son los siguientes, o al menos son los que deberían tener en cuenta cuando van a armar una red conceptual en base a un texto. Lo primero es, obviamente, la lectura comprensiva. Cuando hablamos de lectura comprensiva, estamos hablando de una lectura, digamos, a conciencia. Esas lecturas de por encima no sirven. Entonces, tomarse ese tiempo para leer el texto, entenderlo, subrayarlo. Otra cuestión importante después de la lectura o durante la lectura es titular los párrafos, organizarlos por tema o numerarlos. Identificar la idea general, cuál es la cuestión central de ese texto, el tema general, el tema más importante. Después, identificar las palabras clave que tienen que ver justamente con esa idea general o con ese concepto. Y después, como último paso sería previo al armado de la red conceptual, sería armar un borrador organizando esos conceptos así, teniendo en cuenta esta idea de jerarquía. Tres cuestiones a evitar en el armado de toda red conceptual. La primera es evitar emplear demasiado texto u oraciones muy extensas para señalar las relaciones lógicas entre los conceptos. Para eso solo van a bastar las preposiciones, los verbos o los conectores, dependiendo o no de lo que se necesite. La segunda cuestión que tienen que evitar es incluir demasiada información de cada concepto desarrollado. Recordemos que el cuadro sinóptico hace esto desarrollar un poco más, no demasiado, pero un poco más, cada subconcepto que se está presentando. En la red conceptual no, se prioriza la máxima síntesis. Y la última cuestión importante es que tienen que evitar usar corchetes o ítems para establecer las relaciones lógicas entre los conceptos. Estamos hablando de red conceptual, entonces la prioridad son las flechas, los corchetes son cosa del cuadro sinóptico. Bien, vamos a ver un ejemplo a continuación de cómo se arma una red conceptual. Esta red conceptual que yo les voy a mostrar, a modo de ejemplo, está basada en los géneros literarios. Veamos entonces. Fíjense, en la cúspide de la jerarquía está la cuestión central que son los géneros literarios. Debajo podría estar, podría haber estado, mejor dicho, con una flecha y al costado el verbo, no articulando esa definición, pero también es válida esta forma. Una breve definición de lo que son los géneros literarios. Y a continuación se vendría a desplegar esa jerarquía, empezarían a aparecer los subconceptos o las subideas que se van a desprender de esa cuestión general, que son los géneros literarios, que vendrían a ser justamente los tres grandes géneros que hay dentro de este gran concepto. Entonces ahí tendríamos el lírico, el narrativo y el dramático. Fíjense cómo esas flechitas nos van a marcar esa jerarquía, porque son tres ideas que se desprenden del concepto general. Y cómo están funcionando ahí los verbos, debajo de cada uno de los géneros, para presentarnos a continuación una definición breve de lo que es cada uno de esos géneros. Lo mismo pasa abajo, después de cada definición hay otro verbo. El verbo incluye, que nos va a automáticamente presentar a continuación los tipos de textos literarios que pueden entrar dentro de cada uno de estos géneros. Entonces fíjense cómo se respeta esta idea de jerarquía. Vamos de lo más importante a lo menos importante, desde arriba hacia abajo. Cómo operan las flechas para garantizar esa jerarquía. No hay uso de preposiciones, pero sí de verbos. Y si bien es cierto que en la última parte de esta red no hay flechas, sí hay algo así como una idea de la línea que lleva una cosa a la otra. Entonces eso también es válido. Pero no corchetes. Fíjense que si hubieran corchetes la cosa cambiaría bastante. Bueno, esto entonces es un ejemplo de cómo sería el armado correcto de una red conceptual. Espero que les haya resultado muy claro y conciso este video. Cualquier duda o consulta la pueden hacer por plataforma. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!